Hola a todos, soy TS10 y estamos en un video que no es de juegos, como yo les había dicho en el primer video que era que yo en este canal no solo voy a subir juegos, fifa, fútbol, sino también voy a subir retos, puedo subir retos de fútbol o experimentos. Y este es un experimento que cada vez que yo encuentro algo divertido y gracioso, yo se los voy a traer al canal y espero que les guste mucho. Entonces este experimento se trata con una botella de agua que se congela en hielo. Entonces una botella así normal de agua, tú le pegas así duro, esta vez no va a funcionar porque... Después les cuento por qué, tú solo le pegas y se va a congelar en hielo, no completamente todo hielo, sino también va a tener agua, para que tú la puedas tomar bien fría. No se va a congelar ahora porque tú la tienes que meter acá dos o tres horas al refrigerador, no a la nevera, sino al refrigerador. Entonces tú la metes ahí dos o tres horas y vas a... y tú le pegas bien duro así, una o dos veces y ya, pa, se tiene hielo. Entonces nosotros ya tenemos una, la metemos ahí, esperamos unas cuantas horas, la mayoría dos o tres. Y esta, no sé si ya se dan cuenta, pero no tiene ni un hielo, ni un hielo. Miren la comparación, no tiene nada de hielo, miren ahora, listos, no tienen nada de hielo, a la una, a las dos, a las tres. Ahí está, a veces cuesta, a veces no te sale a la primera y tienes que esperar unas cuantas horas más, pero me salió, me costó un poco, pero ahí está. Hay hielo, no sé si lo ven. Está frío, obviamente, para que tú te la tomes en rica y frío, pero ahí hay hielo, ahorita hay hielo. Miren la comparación. Acá tú solo la haces así y pa, a mí me costó subirte a hacerla así a esto, fue un fail, pero salió. Entonces, espero que les haya gustado, dejen su like, como saben, no siempre voy a subir videos de fútbol y de juegos. Y voy a subir en otros, obviamente voy a subir más retos con amigos a lo mejor. Entonces, espero que les haya gustado, dejen su like, un comentario y suscríbanse. Adiós.